El presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador, pidió a los legisladores que no haya pleitos, luego de que en el arranque de la 64 legislatura la bancada de Movimiento Regeneración Nacional reprochó al PRI la signo de exclamación abierta crisis de violencia y corrupción al final del sexenio de Enrique Peña Nieto. Tras aplaudir el respaldo de la bancada del Partido Revolucionario Institucional La Morena, insistió en que solo a través de la reconciliación nacional se podrá sacar adelante al país. Qué bueno que sea así, que se pongan de acuerdo, que haya armonía, que no haya pleitos y se necesita la reconciliación nacional para sacar adelante a México, comentó el político tabasqueño a su salida de la casa de transición. López Obrador aún no revisa el sexto y último informe del presidente constitucional Enrique Peña Nieto, por lo que evitó realizar un balance general de su administración y señaló que son buenas las relaciones que existen con el actual gobierno. Durante la primera sesión del año de la 64 legislatura, la senadora y dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Maciou, expresó que actuarán como una oposición responsable y respaldarán las iniciativas de la bancada mayoritaria. Mientras que el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, René Juárez Cisneros, aseguró que su grupo parlamentario ya trabaja con la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sobre la iniciativa que revivirá la Secretaría de Seguridad Pública y esperan que entre en funciones desde el 1 de diciembre. Otro legislador que dejó clara la postura durante la sesión del sábado de la oposición fue el coordinador de los diputados panistas, Juan Carlos Romero Hicks, quien aseguró que ellos no tendrán un grillete para contribuir al desarrollo del país. El otro punto de tensión fue el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, quien exigió marcha atrás al gasolinazo. ¡Suscríbete al canal!